Buenas tardes, soy la doctora de Ciret Sánchez Sánchez, soy médico imaginólogo en el alta especialidad en imaginología del sistema músculo esquelético. Tengo el agrado de presentarles la plática de ultrasonido de cadera, checklist 1 y checklist 2. Vamos a iniciar. Bien, la displasia de cadera es un diagnóstico cuya frecuencia representa un problema de salud tanto a nivel nacional como a nivel mundial. En México, de 2 a 6 por cada mil nacidos vivos tienen el diagnóstico de displasia de cadera, mientras que comparado con cifras mundiales son de 20 a 50 por cada mil nacidos vivos. A pesar de esto, el diagnóstico de displasia de cadera es generalmente tardío, con un 83% realizado mayor a los 6 meses y tan solo un 17% de los casos en pacientes menores de 6 meses. De los cuales, algún porcentaje importante ya está fuera del tratamiento conservador o ya tienen alguna secuela por la displasia de cadera. Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener que son representativamente o en la estadística son importantes, está el antecedente familiar que eleva el riesgo hasta un 25% con respecto a la población general, el sexo femenino, el sexo femenino, la presentación pélvica y finalmente algunos otros factores de riesgo que se han visto que influyen pero no estadísticamente significativos. En el último censo realizado por el INEGI se reportó que 480 mil mexicanos tienen el diagnóstico de displasia de cadera. Sin embargo, seguimos enfrentándonos a pacientes como este que en la edad adulta, sin conocer algún antecedente de diagnóstico o patología de cadera, ya presentan cambios morfológicos y degenerativos secundarios a una displasia de cadera. Entonces, ¿por qué nos seguimos enfrentando a este tipo de pacientes? Y que pues de antemano se está infradiagnosticando. Entonces, en nuestro país el primer contacto del paciente es generalmente con el médico pediatra al momento de nacimiento, el cual de manera rutinaria realiza las maniobras de Barlow y Ortolani, las cuales están dirigidas para detectar las caderas que están luxadas o que son luxables. Por lo tanto, el valor predictivo positivo de las maniobras de Barlow y Ortolani es bastante bajo. Se queda de un 2.8 hasta un 5.9 incluso en manos muy expertas. Esto es, entonces, a las maniobras de Barlow y Ortolani no son capaces o no están diseñadas para diagnosticar las displasias de cadera con displasias de tabular pura o caderas que únicamente son inestables. Muestra de esto, les traigo un ejemplo de un estudio de corte realizado en el 2013 en una universidad de Noruega, a los cuales se tomaron en cuenta pacientes de 19 años de edad pertenecientes a esta universidad y se les realizó una radiografía anteroposterior de pelvis. Se les preguntó de manera intencionada si tenían algún antecedente de patología de cadera, incluyendo pues la displasia, a lo cual la mayoría de los pacientes contestó pues que no se conocían sanos. Dentro de los resultados que arrojó este estudio, se vio que uno de cada cinco pacientes tenían alteraciones morfológicas radiográficas que eran compatibles con displasia de cadera y que pues no se habían diagnosticado. El resultado de esto es que uno de cada cinco de estos pacientes de manera temprana va a desarrollar artrosis y finalmente el escenario final sería igualmente la colocación de una prótesis total de cadera. Entonces, ¿por qué en los países, o por qué hay tanta discrepancia entre las cifras que tiene México y las cifras que tiene el mundo? No quiere decir que en los países más desarrollados estén naciendo más bebés con displasia de cadera y que en México nazcan menos de los bebés que nacen, pues generalmente son sanos. La diferencia aquí es que en los países desarrollados mejoró su capacidad diagnóstica, por lo tanto detectan más casos de displasia de cadera comparado con países menos desarrollados. Dentro de los métodos para el diagnóstico de displasia de cadera, pues sabemos estar ya lo clínico con un valor predictivo bajo, la radiografía con un valor predictivo positivo que oscila entre 50 al 60 y nuestro ultrasonido que tiene un valor predictivo positivo de hasta el 95. Una vez sabiendo la ventaja que tiene, estadística que tiene el ultrasonido, tiene otro tipo de ventajas que es no emite radiación, nos va a permitir evaluar de forma estática al paciente, nos va a permitir visualizar el cartílago acetabular y el cartílago femoral que no es evaluable en una radiografía de pelvis y que aparte nos va a permitir determinar la relación que guarda el cartílago acetabular con respecto al cartílago femoral y la posición de la cabeza femoral. Entonces, ¿cuándo está indicado un ultrasonido de cadera? Ante la sospecha clínica, es decir, Barlow y Ortolani positivos, cuando tenemos los factores de riesgo previamente descritos y no completamente estipulado, pero como el screen. En el 2013 se hizo una iniciativa para la modificación de la Ley General de Salud en donde se proponía que se realizaran métodos diagnósticos como tamizaje en la evaluación de la cadera. Se aceptó y se aprobó en el 2016, ya está normado, ya es una ley, que todo niño mexicano menor de una semana de edad debe de tener al menos una exploración clínica por un médico. Y también está normado que del primer mes de vida al tercer mes de vida, perdón, al cuarto mes de vida, se les realice un método de imagen como parte del protocolo de estudio de la cadera. El problema o lo que no está bien estipulado en esta ley general es qué tipo de estudio se le va a realizar, porque la ley menciona que se le puede realizar una radiografía o un ultrasonido, que ya sabiendo el valor predictivo positivo que tiene de ventaja nuestro ultrasonido con respecto a la radiografía, nuestro método de elección para el screening de displasia de cadera tendría que ser el ultrasonido de cadera. Otra es, ¿hasta cuándo nosotros podemos realizar un ultrasonido de cadera a un paciente? Al momento de evaluar las caderas pediátricas, pues tenemos la cabeza femoral, la cual va a tener presente el núcleo de osificación, el núcleo de crecimiento osificado. Cuando nosotros observamos el núcleo de crecimiento osificado, va a generar una sombra acústica. Sin embargo, puede ya tener el núcleo de osificación ya calcificado y ya presente. Sin embargo, mientras la sombra acústica que produce nuestro núcleo no nos condicione disminución en la visualización del lower limb, que es una de las estructuras que vamos a ver más adelante, nosotros podemos seguir realizando el ultrasonido a pesar de que el núcleo de crecimiento de la cabeza femoral ya esté calcificado. Ahora, retomando, ¿por qué elegir como método de screening al ultrasonido sobre la radiografía? Les pongo estas cuatro imágenes. La primera es una radiografía de pelvis, el siguiente es un corte patológico de un recién nacido, y posteriormente, pues la imagen que se obtiene con el ultrasonido y una representación esquemática. Como vemos en todas las imágenes, excepción de la radiografía, podemos observar la cabeza femoral en el corte patológico, lo mismo en el ultrasonido, pero no así en la radiografía. Lo mismo aplica que en la radiografía únicamente vamos a visualizar el borde del hueso ilíaco que ya está calcificado, pero no la porción que aún no tiene calcificación. Entonces, representativamente, el borde calcificado lo ejemplifico con líneas naranjas visible en todos, tanto en la radiografía como en el ultrasonido y en el corte patológico, y anatómicamente cómo el ultrasonido se va a asemejar más al corte patológico, ya que vamos a tener la representación en el ultrasonido de nuestro borde no calcificado del hueso ilíaco, así como la representación ultrasonográfica del labro con respecto al corte patológico, pero que en la radiografía pues son estructuras que básicamente no podemos evaluar. Una vez sabiendo cuál es la utilidad o el valor de nuestro método, entonces, ¿qué necesitamos para realizar un ultrasonido? La primera, pues un espacio apto, nuestra mesa de exploración. En este caso, esta es la mesa que se utiliza para realizar el ultrasonido, sin embargo, ya sabemos que pues en nuestro país o nuestros centros de trabajo usualmente pues no la vamos a encontrar, nosotros hacemos una adaptación. El fin de esto, el fin de la mesa y el fin de nuestra adaptación es que finalmente tratar de disminuir la movilidad del paciente y tratar de mantener al paciente en posición. Tenemos que utilizar un transductor lineal estrictamente que vaya de entre los 5 a los 7.5 MHz y posteriormente por la posición del paciente. El paciente debe estar estrictamente en decúbito lateral con una ligera flexión de la cadera y de las rodillas y asimismo una rotación interna de la cadera con el fin de exponer más lateralmente el trocánter mayor de la cadera. Ahora iniciando con la técnica. Lo primero es localizar de forma palpatoria el trocánter mayor del fémur. Una vez que nosotros localizamos el trocánter mayor del fémur vamos a localizar el transductor de manera vertical. Si lo ven es de forma paralela con respecto al eje del bebé y también paralelo a lo que representaría los rodillos de la mesa o de nuestro cojín posicionado. Posteriormente vamos a realizar movimientos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante con una amplitud cada vez menor con el fin de localizar la cabeza femoral. Una vez que ya localizamos nuestra cabeza femoral debemos ver si en esa posición en donde tenemos el transductor observamos el lower limb y el labrum. En caso de no observarlo el siguiente paso es hacer movimientos únicamente de rotación ya sean anterior o posterior hasta localizar nuestras estructuras anatómicas. Una vez haciendo estos movimientos técnicamente deberíamos obtener una imagen similar a esta. y pues ya entra propiamente en nuestras listas de cotejo. Dentro de nuestras listas de cotejo nuestra primera lista vamos a ver cuáles son las estructuras que corresponden a cada uno de los puntos que se manejan en nuestro checklist 1. El primero es el bordeo estocondral que está representado con amarillo. Como ven es una imagen ecogénica que va representando la unión entre la metáfisis y la epífisis femoral que es el borde que ya está calcificado. Por arriba de este borde osteocondral va a tener como referencia anatómica que arriba va a estar situada la cabeza femoral. La cabeza femoral pues como una de las relaciones anatómicas pues está contigua y superior al borde osteocondral su morfología no es redondeada como usualmente lo dicen que se describe es una morfología ovalada. Esta cabeza femoral el núcleo de crecimiento puede no simplificar no puede no puede no significar que sea el centro de la cabeza sino que puede estar localizado de forma exéntica. Posteriormente va a estar el repliegue sinovial. Este repliegue sinovial es una imagen ecogénica que va a estar localizada entre la cabeza y el trocánter a nivel del cuello del fémur que representa pues prácticamente el repliegue sinovial a nivel de la zona orbicularis. Posteriormente por arriba del repliegue sinovial se identifica una imagen ecogénica lineal que corresponde a la cápsula articular. Posteriormente el siguiente punto o la estructura anatómica que debe estar presente en nuestra imagen obtenida es el labrum. El labrum como referencia anatómica pues es una imagen ecogénica generalmente de morfología triangular cuyos límites van a estar delimitados por la cabeza femoral el borde este el techo cartilaginoso y por la cápsula articular. Posteriormente identificamos el techo cartilaginoso que es parte del techo del ilíaco que aún no está calcificado y finalmente el techo óseo completo que va a incluir el turning point y el lower link. Otra marcadora anatómica para determinar el techo óseo completo vamos a ver inmediatamente por debajo de él una imagen hipoicoica que tiene ecos puntiformes en su interior que corresponden a los vasos sinusoidales del cartílago trirradiado. Entonces una vez que nosotros ya contamos con una imagen que tiene todas las características o todas estas referencias anatómicas vamos a considerar que nuestra imagen es apta para mediciones por lo que pasaríamos a realizar nuestro checklist 2. Las únicas consideraciones en las que nosotros podemos omitir que estén presentes las siete estructuras anatómicas es en las caderas tipo 3 y tipo 4 de la clasificación de graph que como sabemos son caderas que están luxadas por lo tanto no se van a visualizar todas las estructuras fuera de eso si nos falta alguna de las estructuras referenciadas en nuestro checklist 1 tenemos que volver a tomar la imagen hasta que estén todas presentes ahora nuestro checklist 2 el checklist 2 pues va a incluir estos cuatro puntos el primero es el lower limb el lower limb es la porción más baja de nuestro hueso ilíaco que es prácticamente representado por una imagen hiperecogénica que va a representar el que va a estar representada en el medio del acetábulo y más o menos se considera que es el centro acetabular como referencia igual anatómica podemos observar por debajo de él pues lo que es el cartílago trirradiado la siguiente estructura a localizar va a ser nuestro turning point el turning point es el punto de inflexión de la de la concavidad a la convexidad que tiene nuestro borde óseo es decir es el punto en donde cambia de dirección de convexo a cóncavo nuestro borde óseo y como en este cambio de inflexión genera un artefacto que es una sombra acústica que se ve con menor ecogenicidad a este nivel y significaría que está en el centro del techo óseo nuestro siguiente punto es nuestro labrum propiamente con las referencias anatómicas ya mencionadas y finalmente pues nuestro nuestra parte más externa del hueso ilíaco que se vea precisamente recto ahora cuando no tenemos esas características o no cumplimos con lo que nosotros estamos o queremos observar en el checklist uno y checklist dos usualmente es porque tenemos algunos errores de inclinación los errores de inclinación son cuatro básicos que son las de inclinación antero posterior como su nombre lo dice el haz del sonido va de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante en el caso del segundo este error de inclinación y los que van de superior a inferior y de inferior a superior ahora dentro de los errores de inclinación tenemos el de inclinación antero posterior ¿cómo lo vamos a reconocer? comparando con una imagen estándar en este punto en la inclinación en el error de inclinación antero posterior vamos a ver que la definición de la línea base que corresponde a nuestro hueso ilíaco va a estar poco definido va a estar engrosado en la parte más distal lo que señala la flecha larga y el pericondrio va a estar igualmente engrosado que en la imagen estándar es una fina línea ecogénica que se va a insertar a la altura de nuestro hueso ilíaco en el caso de la inclinación posterior lo vamos a reconocer porque usualmente se va a observar como si estuviéramos en un corte más dorsal con respecto al plano medio de la cadera y nuestro hueso ilíaco va a tomar una alineación o una inclinación hacia abajo formando la imagen típica de pico de cuervo que es básicamente que es una imagen en pico a nivel de promontor en el caso de los errores de inclinación super inferior tenemos lo identificamos porque el borde del ilíaco va a estar poco nítido y en este caso el lower limb que es la imagen ecogénica que vemos por arriba del cartílago trirarrayado que es el centro acetabular no va a estar presente en nuestra imagen y finalmente el error de inclinación infero superior lo vamos a reconocer porque no vamos a visualizar nuestro borde osteocondral y generalmente nuestra cabeza femoral se va a tener un aspecto más elongado con respecto o de forma comparativa con nuestra imagen estándar ya que supimos cuál es nuestro error de inclinación lo corregimos y tomamos nuestra imagen estándar nuestra imagen que cumple con las características del checklist 1 y checklist 2 vamos a hacer las mediciones en el caso lo primero que vamos a trazar va a ser nuestra línea base nuestra línea base va a estar conformada por la parte más externa de nuestra ala ilíaca vamos a tomar como referencia el punto de convergencia el punto de unión de donde llega nuestro pericondrio y se une a nivel del hueso ilíaco lo que correspondería al sitio donde se inserta también el recto femoral posteriormente vamos a trazar nuestra línea del techo óseo que va a formar con respecto a la línea base nuestro ángulo alto esta línea del techo óseo va a ir dirigida del punto que conforma el lower lip hacia una línea que corre en dirección tangencial con el borde más externo del acetábulo el punto donde apenas lo toque posteriormente nuestra línea del techo cartilaginoso que va a corresponder a la formación de nuestro ángulo beta con respecto a nuestra línea base y va a estar originada a partir del punto de inflexión de lo cóncavo a lo converso que es nuestro turning point a nuestra mitad del lago formando en sí nuestro ángulo beta quedando ya de manera conjunta en esta morfología ya para finalizar vemos pues que la clasificación de Graff lo voy a meter nada más de explicación rápida lo va a dividir pues en cuatro tipos de cadera pues básicos la cadera tipo 1 es una cadera en la cual el ángulo alfa está por arriba de los 60 grados lo que se considera una cadera normal en el caso de la cadera de las caderas tipo 2 se van a subdividir en A B y en C tomando en cuenta un punto clínico importante que serían las 12 semanas menos de 12 semanas se va a considerar una cadera inmadura entonces tenemos nuestra cadera tipo 2A va a ser en pacientes menores de 6 semanas cuya medición de ángulo alfa vaya del 50 al 59 a su vez a su vez la cadera tipo 2A se va a subdividir en 2A más y en 2A menos nuestra cadera 2A más va a ser aquella cadera que se encuentre en un rango de edad entre las 6 y las 12 semanas y que el ángulo alfa esté entre el 55 y el 59 la cadera 2A menos igualmente en un rango de edad de 6 a 12 semanas pero cuyo ángulo alfa esté localizado entre el 50 y el 54 posteriormente estas caderas dependiendo del grupo de edad vamos a ver la cadera 2A va a ser una cadera inmadura con respecto al grupo etario y propiamente cuando ya tenemos una cadera que es la 2B que es decir un rango de ángulo alfa localizado entre el 50 y el 59 pero que tiene más de 12 semanas va a ser una cadera madura pero ya va automáticamente va a considerarse como una cadera displásica en el caso de las caderas tipo 12 vamos a tener valores del ángulo alfa que van a oscilar entre el 43 al 49 y el ángulo beta en las caderas tipo 12 va a estar menor de 77 tenemos el tipo de cadera de el cual el ángulo alfa va a estar entre el 43 y el 50 el 49 perdón pero el ángulo beta va a estar localizado va a estar o va a ser mayor de los 77 grados y se va a considerar propiamente ya como una cadera luxada mientras que la tipo 12 se considera como una cadera inestable en el caso de las tipo 3 y 4 ambas van a tener un ángulo alfa que va a estar por debajo de los 43 grados pero se les va a dar su para diferenciarlas entre 3 y 4 va a ser el primero pues ya características morfológicas en el caso del 3 vamos a tener que es tiene un desplazamiento cefálico del labrum y en el caso de las tipo 4 el labrum va a estar con un desplazamiento este hacia caudal ahora ya al final para ya una vez que tenemos clasificadas por la gráfica o la tabla de graph a nuestras caderas dependiendo del tipo de cadera que hicimos con nuestras mediciones es como lo vamos a describir en nuestro informe estructural es decir si yo tuve a un paciente que tenía menos de 6 semanas de edad y los valores de mi ángulo alfa estaban entre 50 y 59 yo voy a darlo como una cadera tipo 2A entonces dentro de mis descriptores voy a poner que el techo óseo era adecuado con una ceja acetabular de morfología redondeada el techo cartilaginoso con adecuada cobertura de la cabeza femoral y finalmente pues ya para concluirlo como una cadera tipo 2A de graf o en su caso como otro ejemplo pues una cadera tipo digamos una 2B en el cual pues tenemos una cadera que nos dio ángulos alfa entre 50 y 59 pero tiene el factor clínico que es ya de más de dos semanas es automáticamente una cadera displástica y los factores descriptores es pues que el techo óseo se encuentra deficiente con una ceja acetabular de morfología redondeada el techo cartilaginoso que cubre la cabeza femoral y se clasifica como 2B y ya finalmente nada más para repaso de lo anteriormente mencionado como diferenciar entre una y otra una y otra en las subdivisiones de la practicación negra entonces tenemos uno mayor de 60 automáticamente aplica a cualquier edad que nosotros hagamos un ultrasonido de cadera con ángulos alfa mayor de 60 es una cadera tipo 1 en el caso donde la edad es importante únicamente es en las caderas de tipo 2 que ya son las tipo de las tipo 2A y las 2B considerando como rango menos de 6 semanas de 6 a 12 o mayor de 12 semanas en este caso para la 2B ya considerado una cadera displásica finalmente en la en la diferencia entre la tipo 12 y la tipo D pues la diferencia sería nuestro la medición de nuestro ángulo beta y entre la diferencia entre nuestra cadera tipo 3 y nuestra cadera tipo 4 propiamente pues pues es el ángulo alfa en las dos la tenemos iguales y lo vamos a diferenciar con el desplazamiento cefálico del techo cartilaginoso para el tipo 3 y el desplazamiento caudal para el tipo 4 esta es la bibliografía en donde se basa mi plática y les dejo mi contacto por mi parte pues es es todo y quedo dispuesta a preguntas muchas gracias que la gente que la gente se basa y lo vamos a ver Gracias.